Bienvenidos a esta parte donde les estaré enseñando tres canciones que se tocan por la misma tonalidad. Esta información nos va a ayudar a entender de una manera más práctica cómo poder entonces formar acordes y nos va a ayudar a entender qué es lo que es la mano derecha, qué es lo que es la mano izquierda y de qué manera entonces pueden interactuar. Empezamos con el acorde de Re menor, posición fundamental. Vamos a mirar muy bien la primera y última nota de los acordes que se constituyen en los bajos del mismo. Entonces vamos a mirar La, Re y La y vamos a mirar entonces este quinto acorde, este quinto grado lo vamos a pasar para la octava de abajo y vamos a mirar aquí que tenemos el acorde en su segunda inversión pero que si agregamos la octava vamos a tener entonces la octava del acorde en su quinto grado y tenemos este acorde de esta manera de 1, 2, 3 y 5. Vamos a mirar el siguiente acorde que es La mayor, La, Do sostenido y Mi y vamos a añadir entonces también La. Aquí tenemos entonces ya dos acordes que tienen un mismo bajo como tal. Entonces aquí miramos Re menor y La mayor, Re menor y La mayor. El siguiente acorde sería un Sol menor. Vamos a mirar entonces, me interesa mucho mirar el acorde de Sol menor de esta manera y me gusta mucho pasar el primer grado para la octava de arriba, primera inversión. Aquí vamos a mirar la primera inversión y ya tenemos entonces el tercer acorde. Ya la canción indica de esta manera. Vamos a mirar entonces lo que les indicaba de los bajos primero y quinto grado en los acordes. Vamos a mirar acá, vamos a empezar el maestro de Galilea está pasando por aquí. O podemos hacerlo de esta manera, el maestro de Galilea está pasando por aquí. En algunas ocasiones le podemos tocar en Galilea y aquí. O como quieran así empasando, ya como les de el cambio en cuanto a la sonoridad. Ya en el coro. Deja lo que te toque, deja lo que te toque. Ya Sol menor. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque y recibe tu bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Deja lo que te toque, deja lo que te toque, deja lo que te toque y recibe tu bendición. Deja lo que te toque, deja lo que te toque. Y ya. Y eso sería todo para esta primera parte. Ya la segunda canción dice, vení todos y celebrad. Ya vamos a incluir un nuevo acorde. En realidad son dos acordes y los que vamos a incluir. A parte de el Re menor, Vamos a incluir este Este Fa menor Este Fa mayor Que es Fa como tal El quinto grado lo bajo hacia la octava Y tengo entonces de esta manera también O lo pueden mirar aquí también Que lo puedo hacer de esta manera Para que me pueda también mirar Dar en esta parte Aquí Entonces, empezamos acá Vení todos y celebrad Vení todos y celebrad Las maravillas de sus prodigios Puedan todos aclamar Vení todos y celebrad Vení todos y celebrad Las maravillas de sus prodigios Ya Fue los dos aclamar Ya Sería entonces Empezar a mirar este acorde De De La sostenido O Si bemol De esta manera Porque Que grande Sol Su sobras Su poder Lo podemos hacer aquí también Maravilloso Aquí Y aquí Hacemos Sol menor Y ya sería todo lo de la canción Entonces Lo muestro de esta manera Ya podemos incluir Ok Ok Y ya se terminaría. Ya para esta tercera canción, vamos a mirar entonces un nuevo acorde, que es el acorde de Do Mayor. De esta manera. Yo lo tengo acá. Mira entonces que omito la tónica. Vamos a añadir la novena y añado la sexta. Vamos aquí. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Ya miramos acá de esta manera. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Ya llega la segunda parte. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Ya llega el acorde nuevamente de Si Bemol. Dile que él es grande porque él es grande. Entonces es Si Bemol. Aquí. Aquí. Do. Dile que él es fuerte porque él es fuerte. Dile que él es grande porque así lo es. Y ya. Ya el coro. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Y ya sería para esta parte la final. Fuerte, 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 fuerte. Gracias.